Según la Real Academia Española, en su diccionario define el incesto como la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. En nuestro país, el Código Penal o Ley 599 del 2000 establece en su artículo 237 el incesto como el que realice acceso carnal o otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo o con un hermano o hermana e incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Los invito para que veamos una nota en la cual una joven narra cómo fue víctima de este delito durante varios años y por parte de diferentes parientes, al punto de quedar embarazada de su propio padre. FUNSA CUNDINAMARCA, UNA TARDE DE ABRIL Hola, soy Verónica, tengo 29 años y sí, soy mamá. Y orgullosamente también rompí el silencio. Verónica es la única mujer de la familia Cardona Montoya. Ella nació en 1991 el 31 de agosto en Marquetalia Caldas. Mi papá no era una mala persona en realidad. Mi papá era una persona que siempre estaba apoyando a los demás, ayudándolos pendientes de una cosa, de la otra. Siempre estuvo pendiente de que nunca nos faltara la comida. Bueno, entonces digamos que la imagen que mi papá tenía ante los demás, pues era perfecta. Pues les costaba creer de que mi papá fuera capaz de hacerme lo que me había hecho desde los 4 años hasta los 15 años, porque era otra imagen la que tenían de él. Cuando tenía 9 años yo fui víctima de abuso sexual, también por parte del esposo de una tía. ¿Cómo le dices tú a tu familia de que fuiste violado? Y que prácticamente esa persona la ves muy seguido. Para mí fue bastante traumático. Yo creo que odié muchísimo más a mi papá en ese momento, porque fue ver a mi papá hacerle el reclamo a alguien cuando él estaba haciendo lo mismo. Y cuando hablé, curiosamente yo me entero que estoy en embarazo. Aquí estoy todavía, enfrentando la situación. ¿Y el papá de su hija? El papá de mi hija es el papá de mi papá. Ok, a raíz de los abusos que sufrí, quedé en embarazo. Tenía, bueno, acabo de cumplir los 15 años. De hecho, creo que el día que cumplí los 15 ya estaba empezando el embarazo. Según una encuesta realizada para un medio de comunicación nacional, el incesto es uno de los delitos más aberrantes para la sociedad colombiana. Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si se siente acosado sexualmente por un familiar? No, inmediatamente pondría en su sitio a la familiar y le diría que respete sobre la posición que yo tengo, que soy casado y que no es el momento como para hacerlo. Si de pronto estoy solo o eso así, pues, sí, no pensaría uno, sí. ¿Te metes? De pronto, pero sí. Vale, muchas gracias. El incesto implica que efectivamente sea consensuado, que sea voluntario. Si una de las partes no, sencillamente sería una conducta moralmente y socialmente reprochable. Este tipo de delitos tienden, digamos, a ser obsoletos, en dada forma, porque si bien yo pacto con mi hermana, tener relaciones sexuales, no voy a ir a denunciarlo, ¿cierto? Efectivamente, si no lo denuncio y no pongo a disposición en una autoridad competente la situación o el tipo de conducta, pues, no sería penalizado, lo que sí sería procedente con un tercero o un familiar que efectivamente compruebe que esa conducta se está realizando. Ahora bien, si es consensuado, si es consensuado, si yo de común acuerdo tengo relaciones, es muy normal, eso se presenta. En varios casos, no solamente penales, sino de investigación, lo he comprobado. Y si es consensuado, simplemente me callo, omito y obviamente no lo demuestro, no dejo que la gente, pues, se entere de esta relación. Según el abogado Torres, si esta relación es consensuada entre dos adultos, no existiría una denuncia y el delito no se haría visible ni procedente. Pero cuando el incesto se lleva a cabo con un menor de edad, no existe la posibilidad de ser consensuado y por lo tanto sería un delito grave que se tipifica como acceso carnal abusivo o violento en menor de edad y aún peor si es un menor de 14 años. No, de hecho, pues, cambiaría todo el tipo penal. Si no es consensuado, sería algo de un abuso sexual, cambiaría totalmente. De ser consensuado es precisamente lo que hace que la norma lo castigue, lo sancione. Hablemos de que este es un Estado paternalista y es garante precisamente de la protección de los derechos precisamente y en especial de los menores de edad, ¿cierto? Así sea que el menor de edad sea consciente de la conducta que ejerza y autorice de tener relaciones, el Estado no lo permite. El legislador castiga esa conducta. El incesto es un tipo penal que está contemplado en el artículo 277 del Código Penal y efectivamente la sanción va desde 16 meses a 72 meses de prisión. Según la escritora Karen Garro, especialista en medicina legal, el incesto y otras formas de abuso sexual contra los niños está rodeado de mitos, contradicciones y confusiones. Sin embargo, hay consenso con respecto a las siguientes características. El que lo lleva a cabo es un varón en un 80 o 90% de las veces. De este número, el 80% de las ocasiones, él es miembro o amigo de la víctima y de su familia. En que estos incidentes no se reportan en la mayoría de los casos y que puede pertenecer a cualquier clase social, económica o grupo racial. En minutos regresamos con más. En Usted qué haría.